Hola que tal estáis chavales, soy ImperchaSP y bueno estamos hoy con Irke o Niño Rata, lo que él quiera Me gustan los dos Hola chavales, ¿qué tal estáis? Vale, pues ya está, hoy no va a ser Niño Rata Hola Vale, hoy va a ser Niño Rata, no sé cuál es hoy Hola tío, ¿qué tal es? Tienes el micro de la play ¿En serio? No, es XXlike tío, es la zapo Puto XX tío, es que no está nada más quedando por el culo siempre Pero, hostia, Irke, ¿qué estás vestido hoy? Yo, de normal, con la ropa que ha ido haciendo así Ajá, joder, pues tienes un parentesco a alguien, no sé, me suena a alguien tío No sé No, no, que va No sé tío, es como, no sé No sé, dejémoslo, no sé Vamos a darle Y que vas a perderlo, ¿sabes no? Pensarás que no Pura adrenalina 2.0, si no es 2.0 no vale la pena, tete Vamos a hacer 2.0 si no tienes la cámara Vale, vamos a ganar No, 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 es una duda de verdad, o sea Pues no sé La vida, que es muy dura, Irke Yo he salido mal, ¿no? ¿Por qué sin las luces, Emper? No sé, me gusta ver los coches Es que se parece este al coche de Batman, tío Coño, me ha salido tarde LOL ¿A dónde voy? Estoy volando, estoy volando ya Exploto, exploto, pijo Hostia, pues no Pero estoy en la mierda Ya, ya, yo he caído bien Qué cabrón Hostia, es que me han aparecido tardes Emper, en serio, no pasa nada, eh Nada, tranquilo, tete Ahora te adelanto, vamos Está más claro esto Vale, vale, vale Te respires como en las otras 3 carreras que he corrido contigo Si, si, si Ah, que buenas Si, si, si Ah, vale, vale, vale Ok, ok Nada, tío, te he dado ventaja 3 carreritas y ya va a haber más, tranquilo Claro, claro, claro No entiendo, no entiendo Hostia, rampas bien hechas, tío Este, ¿cuándo se hace eso, tío? Desde que no las hace tucker, tío, pues Puto tucker, ¿sabes? Venga, va, 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 va Bueno, conociendo al ataque a lo mejor les hacía troll a posta, ¿sabes? Quien sabe Cabrón Madre mía Hace que no pisos frenos en una carrera, tío, que flipas Yo también, tío Esta carrera es con curvas abiertas muy rápidas, macho Si me gusta Si es como tiene que ser Hostia, estoy, estoy pillando, eh Vale Oh, mira, mira, me he ido, me he ido, me he ido Vamos, vamos, aprovecha Uff, no, no, ya Madre Sí, pero estoy pillando, estoy pillando, eh Te estoy viendo ya el fondo Vale, vale Mira, mira Hostia, como tengo las curvas, chaval Fernando Alonso, pa' que si estoy yo en Ferrari Mira Guava Me estoy llegando Oh, chaval Me fui Hostia, te has mandado, ¿no? Un poquito, sí Un poquito, vale Me he roto, me he roto los dientes, podemos decir Vuelta dos dedos, eh Estoy cayendo la trampa ya Oh, mira, mira, vi al parking Al parking, al parking, te he visto Dios, Dios Ya has tomado... Al parking, al parking No, no, no Al parking Al... Oh, estamos igualados Ahora, estamos igualados Estoy... Reufo, reufo, reufo ¿Y qué? Puedes perderlo, ¿sabes, no? Está igualado esto Sí, sí, lo sé, lo sé Guau, 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 guau Pisa, cabrón Venga, centorno Vamos, centorno 2.0 Venga, venga Venga, venga No, la he difició, no, la he difició Dios, 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 Dios Oh, 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 veo el donut ¡Veo el donut! ¡No! ¡No! Hostia ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Woohoo! Eso ha sido el... 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 Es que me ha atrastado el coche, tío Cuando eso, tío ¡No se va al coche ni uno! ¡Woo! Hostia, te he visto... Te he visto en el mapa ahí Apuntando a Cuenca, de repente, pero... Hostia, tío ¡Buah! Tío, está emocionante esa parte A ver, chaval Pero nunca has estado pronto de mí Lo sabes, ¿no? No, no Es que... El puto niño rata ese Nada más lo pille Lo reviento, tío Siempre Ya, tío Está subido en el coche Con la misterieta disparando, ¿sabes? A ver, si es que... La gente no lo ve, pero... En el copiloto tengo al chaval apuntándome una pistola ¿Sabes? O sea que... En tu cuarto, ¿no? Sí, tío Madre... Bueno, Emper, ¿sabes quién va a ganar, no? Encima voy a entrar en marcha atrás, tío Madre mía... Madre mía... Y es que si hubiese armas... Pues te habéis tragado ahora mismo lo que viene a ser un pollón Pero... No pasa nada, Emper Es lo que pasa cuando corres con la gente tan superior aquí, ¿vale? Bueno... Te voy a mantener a callar O te voy a hacer hasta el fondo No sé cuál tengo puesta Una de esas dos O te mando a callar O hasta el fondo No sé, tío Últimamente estoy nada más que siendo humillado Llevo ya cuatro carreras entre mi canal y el de Ilke Tío perdiendo, man ¡Takatakatakatakatakatakatakatakatakataka! ¿Qué será de mí, señores? ¿Algún día ganad we una carrera? Algún día Bueno, cuando corre las contr... Ah, no Que también pienso me un teeth d'ar Tail Bueno, táil Que despídate tú Porque hab plan usted Estoy lorido ¡Bueno, chavales! Espero que nos haya gustado el vídeo Si no os ha gustado darle un dislike, un desfavorito Y de suscribiros también del canal de Emperi Pasaros todos los que no estais en mi canal Pasarlos por el mío Y suscribiros Darme like en mi último vídeo Y ya está, todo Uh-huh Vale Eso lo que viene a ser, lo he... Tapado, ¿vale? Lo he censurado Un saludo a los chavales, espero que os haya gustado a todos Dejad like y podéis comentar Y suscribiros a mi canal, de suscribiros desde el que Un saludo chavales, adiós